Son de esos negocios que de repente aparecen en el escenario nacional y que uno ni siquiera está enterado. Pero son de esos negocios donde está involucrado un político. Cuando los políticos hacen negocio, algo huele mal. Y por eso nos vamos de viaje, para conocer al hijo de un político y sus negocios carreteros. Bueno, pues hacer negocios y la política parece que están juntos de la mano y hacen negocios verdaderamente gigantescos. No significa que sean malos negocios. Me refiero a la maldad, porque negocios buenos, esos sí son. Lo único que nos llama la atención, como siempre, es lo que hay detrás de toda esta historia. Puede ser que no haya nada, o puede ser que sea una simple casualidad. Pero ya sabes que cuando hablamos de casualidades, algo resulta muy extraño. Poco a poco el país, pues ha perdido su independencia. Para tener una dependencia, principalmente en el extranjero. Y bueno, pues todo comenzó con este mensaje que nos llegó. Y muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros, que nos hablan de un tal Demetrio Sodi Cortés. ¿Demetrio Sodi Cortés? ¿Te suena el apellido Sodi? Pues sí, me refiero a Demetrio Sodi de la Tijera. Panista. Un panista de la corriente crítica del pan, pero que ha sido o ha tenido varios cargos en legislaciones, en delegaciones en aquel entonces, y que ha formado parte de todo este tinglado. Bueno, pues este hijo de Demetrio Sodi, pues tiene que ver con una red carretera. Es accionista de la autopista de Cuota, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes y Nayarit. Estamos hablando de 876 kilómetros y pactó del 70% de las acciones de la empresa Red de Carreteras de Occidente a una empresa española de nombre Avertis, una empresa del gobierno de Singapur por el equivalente a 1.655 millones de dólares. 1.655 millones de dólares. Insisto, esto hasta el momento es solamente un buen negocio. Hasta ahí nos quedamos. Pregunta número uno, ¿de dónde obtuvieron la concesión? ¿Por qué negocian en millones de dólares? ¿De dónde salen? Bueno, pero fíjate en los nombres, todos los nombres que aparecen en todo esto. Avertis adquirirá a Goldman Sachs, acuérdate de estas calificadoras, el 50.1% de esta empresa llamada Red de Carreteras de Occidente, por un importe de 1.500 millones de euros, sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias y otras condiciones habituales de este tipo de operaciones. La empresa española que forma parte de todo este grupo llamado Grupo Aeropuertuario del Pacífico, el aeropuerto. ¿Te das cuenta cómo todo tiene que ver con lo mismo? Bueno, ¿qué es Avertis? Aquí está Avertis. Es un consorcio que compró el 70% de las autopistas que tiene Goldman Sachs en México. La empresa española desembolsará 1.500 millones de euros y sellará el acuerdo en el primer trimestre de 2020, lanzando una oferta pública de adquisición. Avertis, que es esta empresa, aterriza en México y da un paso más en su estrategia de crecimiento internacional. Dos años después del primer intento, el grupo controlado por ACS y Atlanta se salió con la suya. Avertis, en consorcio con el Fondo Soberano de Singapur GIC, logró hacerse de una participación del 70% de la red de carreteras de Occidente que estaban en manos de Goldman Sachs. ¿Te das cuenta? Uno cree que las carreteras pueden ser mexicanas, y pues sí, son mexicanas porque están en México, pero el negocio es extranjero. Bajo este acuerdo, Avertis adquirirá de Goldman el 50% de esta empresa y liderará la compañía y tendrá el 19%. Avertis pagará 1.500 millones de euros y aquí está toda esta historia. Pero regresamos a esto que ustedes nos enviaron y por eso les agradezco. El 30% de las acciones de esta red de carreteras de Occidente quedará en manos de los trabajadores mexicanos a través de la administración, o a través de los Afores, que en 2009 compraron certificados bursátiles de todo este asunto. Las cinco autopistas que comprarán la española y el gobierno de Singapur a Goldman Sachs son las carreteras rescatadas por el gobierno mexicano después de la crisis económica del Fondo de Rescate Carretero Farac y las carreteras de viaje que comprarán son Guadalajara-Zapotlanejo, que la gente no está nada de acuerdo en pagar ahí, Marabatío-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Lagos de Moreno, León-Aguascalientes, Tepic-San Blas, que en conjunto suman estos 876 kilómetros. Y te das cuenta cómo estos negocios son extranjeros. Yo no tengo nada contra los extranjeros. Yo soy hijo de extranjeros. No puedo estar en contra de los extranjeros. Pero sí me llama la atención todo el tinglado que arman en relación con esto. Bueno, pues empezamos a investigar, porque nos lo pidieron, esta Red de Carreteras de Occidente, Zap de CB, Red Vía Corta. Accede a toda la información de Red de Carreteras de Occidente, Zap de Vía Corta. Es una empresa que opera principalmente en el sector de la infraestructura, ahora que nos hace falta, conecta con sus contactos clave, proyectos, acciones, noticias relacionadas. Esta empresa cuenta con operaciones en México. Algunos temas relacionados son, y aquí está, todo este asunto. Red de Carreteras de Occidente, Red Vía Corta, es un operador de carreteras y servicios mexicanos, controlado por el Fondo de Inversión Estadounidense, The Goldman Sachs Group, a través de esto, que fue constituido en 2007, tras adjudicarse el paquete de carreteras FARAC por 30 años. ¿Quién salvó las carreteras en el 2007? Salvó, entre comillas, Felipe Calderón. Perfectamente bien contestado. Y ahí está el negocio. Y entonces, pues, como nos lo pidieron, que hiciéramos una investigación, pero, pues, como puedes ver, pues están tapados los nombres. Así que, seguimos investigando. Y aquí nos encontramos por primera vez en nombre de Demetrio Zodi. Y aquí nos encontramos con que esta empresa, Red de Carreteras de Occidente, RCO, con aproximadamente 800 kilómetros de longitud, la red de autopistas, Red de Carreteras de Occidente, es la más grande de México, gestionada por una empresa privada. Las cuatro autopistas de cuota concesionarias, concesionarias, concesionadas, ARCO, son parte del corredor que conecta la Ciudad de México y Guadalajara. Las dos mayores ciudades de México. Y aquí, pues, nos mandan a su página. Y aquí están las, pues, la empresa. Aquí está nosotros, los negocios, las autopistas, los servicios, los programas, las noticias, y todo lo que tenga que ver con esta empresa, RCO. Pero bueno, la pregunta es si en esta empresa, RCO, participan o no este personaje llamado Demetrio Zodi. Aquí está. Como mejor referencia, somos la vía corte entre Guadalajara y la Ciudad de México. Conectamos además a ciudades tan importantes como León, Morelia, Aguascalientes, Querétaro, Irapuato, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí están estos super negocios. Hasta que nos vamos a este lugar, 2010, y la red de carreteras de Occidente invertirá 1.100 millones de pesos en obras para el tramo El Desperdicio Lagos de Moreno, 620. Y aquí aparece el nombre, El director de la red de carreteras de Occidente, Demetrio Zodi Cortés, anunció la inversión de 1.100 millones de pesos. Acuérdense que estamos aquí en el año 2010. Es una de las carreteras más largas, etcétera, etcétera. Aquí están la confirmación y la comprobación. ¿Tiene algo de malo de que los hijos de algún político estén metidos en negocio? No. No, no tiene nada de malo. ¿Tiene algo de malo de que esta empresa dependa de un consorcio tan importante como Goldman Sachs? No, no tiene nada de malo. Aquí dice que el pago de 1.655 millones de dólares, el valor de la empresa, asciende a 3.300 millones de dólares. ¿Tiene algo de malo que esta empresa, con capital de Goldman Sachs, en México, vía la historia del hijo de un político, le haya vendido a esta empresa española? No, no tiene nada de malo. ¿Tiene algo de malo todo esto? Pues posiblemente no. Posiblemente sea nada más un ejemplo de cómo en México nos quejamos de la falta de construcción, de la falta de infraestructura y nos damos tan solo una pequeña idea de cómo se hacen los negocios. en la política con los políticos y con sus hijos. A lo mejor no hay nada escondido en todo esto, pero posiblemente haya muchas cosas que seguiremos investigando. ¡Éntrale a la polémica!